Mira en mis ojos y verás que siento por ti Explorar en tu sed me hallaras, no buscaras más Dime que sientes mi calor y que correspondes mi amor Sabes que sí, todo lo que hago lo hago por ti Mira en mis ojos y sabrás que nada te oculta Soy como tú ves, tómame Quisiera poder, poderte lograr Dime que sientes mi calor Nada quiero más que tu amor Sabes que sí, todo lo que hago lo hago por ti Soy amor como tú Y otro que te amé así No hay lugar, si tú no estás Donde quisiera estar Sí, todo lo que hago lo hago por ti Oye Hoy Dime que tú sientes mi calor Nada quiero más que tu amor Quiero luchar por ti Quiero luchar por ti Sufrir por ti Lo haría así Amor Amor y es por ti Amor y es por ti Amor y es por ti Sabes que sí Todo lo que hago lo hago por ti Amor y es por ti